¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Human Fall Flat. Bueno gente, bienvenidos al episodio 9 de esta serie de Human Fall Flat. En el episodio anterior probamos los niveles extra, aparte que jugamos con Javichito Twist y Kazma 236, como ya sabéis. Y en este episodio os traigo de nuevo los primeros niveles del juego, es decir, los hemos rejugado y hemos visitado zonas nuevas que no habíamos visto hasta ahora. Y bueno, aparte lo jugamos con Héctor Flippy, Kazma 236 por supuesto, y se vienen bastantes, pero que bastantes risas. Nada, ya os avisé de que íbamos a volver a traer más capitulillos de este juego, que siempre es muy divertido. Y aparte de rejugar los niveles siempre está muy bien porque nos da la opción a visitar sitios que no habíamos estado, que nos habíamos saltado por el motivo que sea, por el motivo X. Y nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste. Ya sabéis que abajo en la descripción os dejo, como siempre, mi canal de Twitch. Y nada, people, poco más. Human Fall Flat, episodio 9. Espero que os guste. ¡Chavales! ¡Let's go! ¡Estoy por aquí! ¡Ay, tú no sube la máquina! ¿La has conseguido? No. ¡Vuelvo a casa por Navidad! Espérate, que ya me he oxidao, eh. Ya me he oxidao. La puedes subir. ¡Pero señor Héctor! ¡Dame un abrazo cósmico! ¡Vámonos de fiesta! Reclu con dos R's, Daltacan. Reclu con dos R's. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Espera, que voy contigo! ¡Baja, baja! ¡Espera! ¡Ay! ¡Baja! ¡Ay! ¡Me he hecho un eguince! ¡Me he hecho un eguince! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero bajar la máquina! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cabeza, ven para acá! ¡Que te toca caída! ¡Ven para aquí! ¡No, no! ¡Dame un abrazo cósmico! ¡Bájame la máquina! ¡Luego te doy un abrazo cósmico! ¡Dame un abrazo cósmico, tontorrón! ¡Impressive! ¡Impressive! ¡Joder! A ver, a ver. Espérate, va un poco de delay. ¡Ay, ay! Pero he dicho el abrazo cósmico. Tú te vienes conmigo, pingüino de mierda. ¡Baja un poquito! ¡Vente contigo! ¡Venga, va! Te lo voy a permitir por hoy. A ver. ¡Enganchalo! ¡Bajo! ¡Dartacan! ¡Ahora es un survivor! ¡Muchas gracias, Dartacan! ¡Y bienvenido! ¡Hijo de puta! ¡Que yo quería ayudarte, cabrón! ¡Espera, que es la puntita! ¡Solo la puntita! ¡Ay, la puntita! ¡Hagla, agla, agla, agla! ¡Hagla, agla, agla, agla! ¡Hagla, agla, agla, agla! ¡Yo también, tío! ¡Hola! Tienes un minuto para hablar, señor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Enganchame con el ganchito! ¡Llévame, llévame, llévame para allá, boludo! ¡Onda! ¡No sé que les conlleve! ¡Mira, mira! ¡Cómo hago el pino puente, Chauval! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Muévame pa' allá! ¡Venga, que ya llegas, yo creo! ¡Vamos, vamos! ¿Allá? ¡Ay! ¡Sí! ¡Venga, va, va, va! ¡Pasad, pasad, pasad! Yo me he caído. Me he pegado una opción. ¡Subite, subite! ¡Yo te llevo! ¡Subite! ¡Ahí va! Espérate que me agarra la palanca. ¡Cómo me gustan las palancas! ¡Joder! ¡Vale! ¡A ver, a ver! ¡Vamos pa' allá, eh! ¡No! ¡No! ¡Un segundo arreglo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Esto puede! ¡Espérate, ayudaré! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, sube! ¡Sí! ¡Espérate! ¿Pero sube de qué? Si habéis reventado eso. Que no hemos reventado nada, cállate. ¡Mira, Héctor! ¡Le gusta el riesgo! ¡Corre pa' allí! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Ojo! ¡Ole! ¡Y ahora yo me como los mocos! ¡Sí! ¡Ay, qué hostia! ¡Ay, qué hostia! ¡Estoy enganchado! ¿Dónde estoy enganchado? ¿La Virgen? ¡Hola! ¡Ay! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Yuhuu! ¡Salta, salta la barca! ¡Hola! ¡Salta, salta, salta! ¡Pequeña langosta! ¡Eseñale! ¡No le tires! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¿Quieres ver el movimiento sexy? ¡Sí! ¡Hácelo, hácelo, hácelo! ¡Explícamelo! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Esto quiere guerra! ¡Ah! ¡Al final, todos muertos! ¡No! ¡Yo me salvaré, cabrones! ¡Cabrones! ¡Sí, sí! ¡Estoy en la grúa! ¡Ay! ¡Un pingüino! ¡Hola, pingüino! ¡Anda! ¡Ya he sobrevivido! ¡Toma, Héctor! ¡Para ti, mira! ¡Espérate! ¡Toma, pilla! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver, a ver! ¡Así! ¡Apunta un poco para abajo! ¡Y deja las manos estiraditas! ¡Así, así! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, moreno! ¡Una buena palanca! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que hace buen movimiento, eh! ¡Hace el movimiento de cadera sexy! ¡Adiós! ¡Satanás! ¡Quítenme la caja, güey! ¡Que me ahogo, güey! ¡Vamos! ¡Vamos a moverla! ¡Que si no! ¡Hala, que hostia! ¡Sí, sí! ¡Pom! ¡Sí, sí! ¡Lo conseguí! ¡Espérate, que yo me voy! Yo me voy por el camino secreto. Hay aquí un camino secreto, mira. ¡Ojo! Espera, que te ayudo, sí. ¡Hala, hasta luego! Me voy por aquí. ¡Ojo! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Ole los caracoles! ¡Yupi! ¡No sé! ¿Dónde andará? ¡Señor cabeza! ¡Aquí dándome un bañito! ¡Te estás dando un chapuzón! ¡Tanto calor tienes! ¡No, mi gorrita! ¡Voy a partir! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No hemos conseguido nada! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Esqueloide! ¡Te voy a llamar Jack! ¡Ay! ¡Vas a ser Jack Esqueletón! ¡El estripador! ¡El estripador! ¡El estripador! ¡El estripador! ¡Ah! ¡Me he quedado aquí atrapado! ¿Dónde estás? ¿Dónde la cuerda? ¿Qué estás colgando? ¡Mírale! ¡Le veo la gorrita! ¡Ahí le veo una gorra al pingú! ¡Le veo la gorra al pingú! ¡Hostia! ¡Se ha quedado ahí atascado! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Súbete a la caja si tienes pizza! Solo puede navegar uno, ¿eh? Que si no vuelca. Yo me subo. Y eso va a parecer a tomar por culo luego. Me la juego. Me la juego, va. Vale, pero solo uno, solo uno. ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la verga! ¡Vamos, dale, pingú! ¡Dale, pingú! ¡Dale, pingú! ¡Vamos, pingú! ¿Dónde va? ¡Fio en ti, pingú! ¡Echaba de menos su hábitat! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oh, pingú! ¡Qué puta mierda de caja! Estoy debajo del agua, ¿eh? Aunque no lo parezca, estoy aquí enganchado en la cajita. ¿Cómo deshacemos ahora, tío? Sí, sí, pues no lo sé. Voy a hacer así. Así, así. ¡Ahí está! ¡Ah, mío! ¡Ahora qué hostias me he pegado, chaval! ¡Te, te, 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 te! ¡A ver si podrá! ¡No, se va para atrás! ¡Se va para atrás! ¡Ah! ¿Y ahora qué? Aquí nos hemos quedado otra vez. Punto de no retorno. ¡Me cago en la hostia! Yo creo que hay que hacer algo con la barca de tal manera que se meta por aquí. Sí. Y una vez se meta por aquí, claro. Dejadla que se caiga, dejadla que se caiga, chicos. ¡Cáete, cáete! Que necesito... Navegaremos sin temor. Necesito navegar. Navegaremos con honor por el mar. Por el mar. Pero no os tiréis con ella, animales. Es lo mejor. ¡Ah! Animal, animal yo, él no. Espérame. ¡Espera! ¡Vale, mejor! ¡Lancha, corre! ¡Espera! ¡Espera! ¡Se va la barca! ¡Lancha, corre! ¡Rápido, suban a la nave! ¡Ah! Mira que voy a recoger. ¡Bom! Mira, Pingu. Lo está intentando, lo está intentando. ¡Vamos, Pingu! ¡Estoy consiguiendo! ¡Tú puedes! ¡Salta donde la caja ahora! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale, mírale! ¡Se le está haciendo la barca! ¡Se le está haciendo la barca! Se le está haciendo... ¡Se le está haciendo la barca! ¡Se le ha conseguido! ¡Sí! 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 La caja, ¿qué? ¡Pisar el botón! ¡Toma, toma, toma, toma! El botón dice, pero ¿qué botón si la barca está allí? Claro, nosotros no podemos pasar para allá. ¡Espera, que os la mando para allá! Verás. ¡Hola, Jack! ¿Qué tal estás? ¡Mocorro! ¡Amigos para siempre! ¡Ando un buen dobi, my friend! ¡Amigos para siempre! ¡Que tengo una idea! ¡Mírale, mí, 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 mí! A ver, a ver. Cuéntame, cuéntamelo todo. Cuéntamelo. Ven conmigo, amigo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No llego, no puedo, imposible! Espera, espera. Vamos, un golpecito con la cabeza. Dame con la cabeza en el culo. Espera, 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 espera. No te sueltes. No me suelto. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Llego, llego! ¡Bien! ¡Ah, me caigo! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Estoy arriba! No reinicio, no reinicio, no reinicio, no reinicio, no reinicio, no reinicio, porque la barca ya viene. ¡Mírala! Ahí la barquita arreglo. Mira dónde me he subido al final. ¡Cojo! Mira, 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 mira lo que te digo. Das un salto hacia delante y pasos hacia atrás y no ves que va en la dirección de la juguandas. ¡Ah! ¡Pare arreglo! ¡Cabrones! Aquí me he quedado. ¿Qué ha pasado el tío perro? Aquí hay otra barca. Aquí hay otra barca. No jodas. Al abordaje. A ver. Aquí os quedáis, perros. Pero espéranos, cabrón. ¡Mírale! ¡Que os jodan! ¡Hijo puta! ¡Suelta, señor! Eres un cabronazo. ¿Te crees que podrás conmigo? Te recuerdo que soy inmortal. ¡Ah! Toma por culo, se va a ir la barca. Toma por culo la barca. ¡Ayuda! ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Espera! ¡No puedo! ¡No me suelten! ¡No te suelto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se va a ir a la mierda la barca! ¡El pingüino es un cabrón! ¡Mírale! ¡Se pira! ¡Pasa de nosotros! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ahí estás! ¡Hay aquí un remo! ¡Hay aquí un remo! ¡Esperate! ¡Espera, no! ¡Cabronazo! ¡Si estoy aquí atrás! ¡Ah! ¿A dónde atrás? ¡Yo me he caído! Estoy aquí los restos de... ¡Ah! ¡Oli! Aquí, dándome un moñito. ¿Cómo cojo en esa barca? ¿Cómo? ¿Cómo coño ha vuelto con la barca para acá? ¡Ya! Agarras la barca y te mueves. ¡Yo subo por aquí! Lo estoy diciendo. Que podéis... La mueves a placer. Claro, la vas saltando y la mueves. Yo no necesito barcas. ¡Qué barca ni qué pijada! ¡Me arreglo! ¡Qué barca ni qué hostias! ¡Pamanece a mi barca! ¡A la deriva me lleva! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Estoy, estoy! ¡Vamos! ¡Llegando, llegando! ¡Ojo arreglo, eh! ¡Salto! ¡Ah! ¡No, el parco se acaba de marcar! ¿El buen parkour? ¡No! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡Sí, que sigues, que sigues, que sigues aquí! ¡Ah, sí, sí, sí! Aquí no llego ni de coña, espérate. ¡Hostia, sí! ¿Cómo pasamos al otro lado? ¡Puede, mira! ¡Villa jarrerilla! ¡Levanta las zarpas! ¡Y llegas! ¡De milagrito! ¡Oh, se ha guardado, eh! ¡Se ha guardado, sí! ¡Se ha guardado, sí! ¡Se ha guardado, se ha guardado! ¡Sí! ¡Pues yo he pasado! ¡Sí, pero aún así yo he pasado! ¡Madre! ¡Me estoy guardando muy fuerte! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Estoy más muerto que vivo! ¡Tírate! ¡Hola! ¡Me asoma la cabecita por aquí! ¡Me voy a ahogar, me voy a ahogar! ¡No! ¿Pero qué haces, ey? ¿Qué coño es esto? ¿Esto para qué es? ¡No! ¡Sobrevivo! ¡No jodas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La tienes! ¡Es tuya! ¡Tira para atrás! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ale, ale! El palo este yo me lo llevo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Será cabrón? ¡Pero cabrón! ¿Cómo nos dejas vendidos así? ¡A por ello! ¡Hop! ¡No, reclú! ¡Yo te ayudaré! ¡Dame la manita, Pepe Luis! ¡Dame la manita, Pepe Luis! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! Hay piedras ahí dentro, yo creo, ¿eh? ¿A dónde? ¡Ay, para que se hunde y pase para el otro lado! ¡Ah, amigo! ¡Mira, me meto los huevos por debajo del culo! ¡Le pica! ¡Me pica, me pica! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale! ¡Este aquí! ¡Ah! ¡He calculo mal! ¡Saca piedras, saca piedras! ¡Estoy vivo y por de puta! ¡Achica, chica, chica! ¡Estoy intentando sacar al reclú, pero no puedo! ¡Mierda! ¡No sé dónde está! ¡Saca la gama y se respira! ¡Aire, aire! ¡Aire! ¡Tráela pa' aquí! ¡Tráela pa' aquí! ¡Lelé, lele! ¡Lelé, popo! ¡Suéltame, suéltame, reclú! ¡A la verga me fui otra vez! ¡Agárrame, reclú! ¡Espera, reclú, que te agarro yo ahora! ¡Por favor! ¡Agárrame, reclú! ¡Agárrame de la cabecita! ¡Ay, que me voy para un lado! ¡Esperate! ¡Estoy agarrando, no! ¡Espera, que subo! ¡Ahí, ahí! ¡Levanta, levanta el melón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Kazma, Kazma! ¡No me soltéis, por favor! ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vamos, sí! ¡Me estoy tirando! ¡Espera, espera! ¡Tirad de mí! ¡Socorro, por favor! ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! ¡Venga, va! ¡Uy, uy! ¡Espera, espera! ¡Es que te tengo que agarrar con las puertas! ¡Sí, sí! ¡Ay, estamos, estamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Holy shit, papás! Que si estamos los tres, aquí no llegamos allí. Pues qué bien. Sí, que sí, que sí, mira. Agarrarnos a la barca. ¡Qué muevo, eh! ¡Qué loco! ¡Hay que subirse ahí, que hay una pausa! ¡Hello, señor Supreme! ¡Vamos, vamos por aquí mismo! ¡Vamos! ¡Por aquí no pasa! ¡Ah, sí, 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 pasa! ¡Sí, pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Empujad! ¡Vamos, empujad! ¡Mis valientes caballeros! ¡Cuidad! ¡Vamos! ¡Caballeros de noble espada! Por aquí podemos pasar, ¿eh? ¡Se llega desde ahí! Yo creo que ya desde aquí llegas aquí. Mira, si ya llegas aquí. Ah, yo ya estoy arriba. Vale, voy. Voy, ¿eh? Ah, mira, si el reclux ya se ha pillado por ahí. ¡Hombre! ¡Ay! Mierda. Está aquí jugando al... ¿Para atrás? No frena el suelo. ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡Míralos, para atrás! ¡Míralos, míralos! ¡Suelta, suelta! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Voy, pingo! ¡Espérate! ¡Vamos, que lo conseguiré! ¿Y cómo va? ¡Hombre, sí me... ¡Pero, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¡A dónde voy! Básicamente son como mini-puzzles. ¡Olé! Que tienes que resolver con estas mecánicas de juego supreme. O sea, básicamente es una especie como de Fall Guys, por decirlo de alguna manera, pero es cooperativo. Y... Y... Mira... ¿Cómo se va? Entonces, cuando alcanzas unos checkpoints... ¡Sube, sube, súbela! ¿Qué hacéis? ¡Súbela, súbela! ¡Súbela! ¡Agárrate, agárrate! ¡Agárrate, mica! ¡Aaah! ¡Ha tomado por culo la cuerda! ¡Y ha tomado por culo todo! ¡Y ha tomado por culo la cuerda! ¡Espera, que hay que subirse allí! ¡Adiós! ¡Pero cabrón, espéralo! ¡Es que no! ¡Que tú eres amigo del poli! ¡Y eres un asesino! ¡Que yo soy amigo del poli, no! ¡Yo soy amigo de la gente! Y soy un asesino... ¡Asesino y guarro! Soy un asesino, pero asesino de gente mala solamente. ¿No te sabes mi historia o qué? A ver si te voy a tener que matar a ti también. ¡Asesino y guarro! ¡Drogadicto y guarro! ¡Nos mando el teleférico, eh! ¡Vamos a matarlo directamente! ¡Digo...! ¡Pues nos mando el teleférico! ¡Ya, porque está este ahí agarrao! ¡Tú puedes! ¡Salta! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¡Se va al cabeza, se va! ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, te tengo, te tengo! ¡Estoy soltado! ¡Espera, espera que me agarro! ¡No, no, no! ¡Agárrate, agárrate algo! ¡A ver, a ver! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ah, que me aplasta esto! ¡Ah! ¡Que duele! ¡En las costillas, no! ¡Ay, espera, espera! ¡Estoy! ¡Sí! ¡Venga, lo ponemos para el otro lado y nos subimos! Bueno, pues dale tú y que yo te subo muy lento. ¡Ah, pues estoy esperando! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Venga, estamos yendo, estamos yendo! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Como se ha pirado sin nosotros el cerdo! ¡Es un guarraco, sí, sí! ¡Me queríais matar! ¡Toma, toma! ¡Vamos, vamos, el baile! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, chicos! ¿Qué pasa, qué le pasa? ¡Daros prisa, que se va la barca! ¡Que se va la barca! Dice, daros prisa, como si yo a esto le pudiera decir. ¡Venga, ponte a correr! ¡Te, te, 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 te! ¡Meter el nitro! ¡Venga, vamos, teleférico, corre más! ¡Corre más! ¡Vamos! ¡La tengo, la tengo! ¡Voy, voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Chucky! ¡Vamos, vamos, vamos, Pingu! ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí, Pingu! ¡Pero si esto es una colchoneta! ¡Hijo de puta! ¡Que sube, que sube! ¡Sí! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Quietos ahí! ¡Venga, va, 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 va! ¡Dirigid, dirigid, dirigid! ¡Para allí, para allí! ¡A dos ruedas no, a dos ruedas no, a dos ruedas no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo llevamos, lo llevamos! ¡Pingu, Pingu, Pingu! ¡Pingu, te estás canteando, Pingu! ¡Cuidado, eh, que vamos! ¡Agarra fuerte! ¡Ay, Pingu, hay Pingu! ¡Ay, Pingu! ¡Vamos a morir! ¡Ah, qué hostia terrible! ¡Ah, toma por cuna! ¡No, no! ¡Giradla que podéis! ¡Giradla! ¡A la mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he soltado hasta de la barca y todo! ¡No! ¡Pero qué coño! ¡Si hemos llegado al principio! ¡Contra la orilla, contra la orilla! ¡Hacemos pie aquí, mira! ¡Si hacemos pie! ¡Hacemos pie, claro! ¡Aquí, pues ya está! ¡Ahora nos enganchamos al cacharro este! ¡Al molino! ¡Al molinete! ¡Al molinete! ¡Al molinete! ¡El molinete! ¡Olé! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, gordito! No, que mientras surfeas montaña abajo en el agua ¡Que no me baje si no he hecho otra cosa! ¡Para que no levante cabeza! ¿Pero qué ha pasao? ¿Por qué? ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué? ¡Se ha parado! ¡Vale, vale, vale! ¡Solo puede uno! ¡Ah, solo puede uno! ¡Venga, va! ¡Sube, corre! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Yo estoy delgadito! ¡Estoy arriba, eh! ¡Bien, bien! ¡Vamos bien, vamos, bien! ¡Vamos bien, vamos, bien! ¡Se espero, se espero! ¡Hola! ¡He cerrado en la cabeza, Poli! ¡Socorro! 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 ¡Me paso de largo! ¡Me paso de largo! ¡Sube, sube, 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 Pingu! ¡Me pasé! ¡Que no puedo subir más! ¡Que no puedo subir más! ¡Me pasé! ¡No sé dónde coño estoy! ¡Me engancho! ¡Y me agarro de las patitas! ¡Agarra! ¡Fuck! ¿Dónde coño estoy? ¡Me enganchao, me enganchao! ¡Voy pa'arriba, voy pa'arriba! ¡Te voy! ¡Qué loculo! ¡Aaah! Estoy arriba. ¡Pingu! ¡Vámonos! ¡No, pero espérate! ¡Suéltate con la mano! ¿Hay que coger a Pingu? ¡Espérate! ¡Hay que coger a Pingu! ¡Pingu! ¡Me voy a caer, Pingu! ¡Pingu! ¡Ay, Pingu! ¡Dame la manita! ¡Pepe Luis! ¡Agárrame de las piernas, de las piernas! ¡Agárrame! ¡No, no, no, no! ¡Ay, los son normales estos! ¡Que no puedo! Escúchame, pensar un poco. Que uno... ¡Agárrate, Héctor! ¡Socorro! ¡Suéltate una mano! ¡Suéltate una mano! ¡Me voy a caer, me voy a caer! ¡Me veo que me voy a caer! ¡Ah! ¡Eh, suéltate una mano! ¡Suéltate una mano! ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Déjate caer! ¡Espera, que os arrastro! ¡Agárraos, que yo se arrastro! ¡Suéltate una mano! ¡Suéltate una mano, Héctor! ¡Suéltate una mano! ¡Estamos en la mierda! ¡Sí, enganchame, enganchame! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Espera! ¡Que subo, que subo! ¡Ole, ole! ¡Estoy, estoy! ¡Menos mal! ¡Espera! ¡Dame! ¡Que le tengo enganchado! ¡Que le tengo enganchado! ¡Dame la cabecita loca! ¡Espérate, no sé! ¡Enganchame, enganchame! ¡Espera, que no puedo! ¡Que me caigo otra vez! ¡Que me caigo! ¡Vamos! ¡Ay, que tengo como los huevos arreglos! ¡Soltaos, soltaos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Venga, seguidme! ¿A dónde vamos? Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Que ya he abierto esa mierda. ¡Un salto de fe! ¡Vamos, salto de fe! ¡Pero cabrones, que lo ha cerrado! ¡Yujuu! ¡Ah! ¡No saltéis, no saltéis! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Aaaaaaah! ¡Oño, estamos en el nivel de los estos cacharros, como se llamen! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espera, espera, que me emplee! ¡Ahora, ahora! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Cómo sopla esto! ¡Cómo sopla el viento! ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Se acabó el juego, niños! ¡Hay que avanzar! ¡Ven aquí, que tienes que coger los cables! ¡Pero no! ¡Suéltame la patita! ¡Ay, por favor! ¡Yoo! ¡Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, dame la manita! ¡Dame la manita! ¡Ve, ve, ve, que subo! ¡Vamos! ¡Ajára a mí! ¡Vamos, espérate, espérate, que te agarro! ¡Ay, que me caigo yo también! ¡Suéltate, suéltate! ¡Me suelto, me suelto! ¡Ay, fuck! ¡Vamos, vamos! Igual me sueltas muy pronto, ¿eh? ¡Vamos, va a caer! ¡Ay, no, que me caigo! ¡Ahí está! ¡Ahí estoy! ¡Hostia! ¡Se cae la cacharra! ¡Se cae la cacharra! ¡Se puede por aquí! ¡Ahí va, qué hostia! ¡Hola, buenas! ¡Eh, mira lo que tiene el muñeco ese en la mano! ¡Mira lo que tiene en la mano la estatua! ¡Mira, mira! ¿Lo veis? ¡Una batería! ¡Es una caja, ¿no? ¡Tiene una batería! ¡Una batería! ¡What the fuck! ¡No tiene sentido ninguno, eh! ¡Como lo sabía! ¡Como lo sabía! ¡Que me he caído, joder! La típica excusa, ¿eh? Y ahora... ¡Hago el pinopuente, mira! Espera, no te quites esto. Se cierra, imbécil. Espérate que voy. Tengo una caja, ¿la queréis? ¡Ah, mira dónde me he metido! ¡Mira dónde me he metido! ¿Dónde está, arreglo? ¡Ah, que no me veis! ¡No te vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me veis! ¡No me veis, bellacos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No me veis! ¿De coño está arreglo? ¡Ja, ja, ja! ¡No me veis! ¡No te veo, ¿no? ¡Hola! ¡Mira la cinta! ¡Oh! ¡Ya, y vosotros a mí tampoco! ¿Dónde está? ¡Como que has pasado por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, pasa! Estoy enganchado, a ver lo que ocurre. ¡Ay, ay, que se rompe, que se rompe! ¡A los Splinter Cell, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que voy pa' abajo! ¡Vamos, reclux! ¡Hay que pasar a los Splinter! Sí, no, subid la... ¿Tenéis que subir la mierda esa? ¡No! ¡Su nombre es Sam Fisher! ¡Es un Splinter Cell! ¡Ah! ¡Subir esto! ¡Hay que subir esto! ¡Socorro! ¡El madero corrupto me quiere secuestrar! ¡Que yo no... ¡Ay, que no puedo pasar! ¡Que tengo la cabeza muy gorda! ¡Me lo llevo el madero corrupto! ¡Espérate! ¡Sí, suéltame! ¡Que no puedo pasar! ¡Que tengo la cabeza muy gorda! ¡Mira! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo que darle un castigo a este señor! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Pum! ¡Combrio, pingü! Pues vamos a cruzarla primero... ¿Y si me llevo el cable? ¡Esperate! ¡No! ¡Ha tomado por... ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Pingüino al pilpil! ¡Hay que meter la batería primero! ¡Y ahora ya se desenchufa, ¿no? ¡Ha tomado por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que la ha desenchufado! ¡Ay, yo tenía el cable cogido! ¡Ja, ja, ja! ¡Conduce! ¡Hijos de puta! ¿Cómo me dejáis aquí, cabrones? ¡Me da la palanca! ¡Cabrones! ¡Me da fuerte la palanca! ¡Cabrones! ¿Se puede dar más velocidad? Sí, sí, claro. ¡Cabro! ¡Ay, que te llevo por elante! ¡Cabrones! ¡Espera, que me engancho, eh! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Pero esperarme! ¡Esperarme! ¡Qué triste! ¡Esperarme! ¡Espera, espera! ¡Espera, que nos la vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy! ¡Ya podéis tirar! ¡Palante, palante, palante! ¡Pero qué hacéis! ¡No, que me caigo de la...! ¡Ay! ¡Que se mueren! ¡A saltito! ¡Cañonero! 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 ¡Estamos llegando! ¡Agárramelo a palo! ¡Agárramelo a palo! ¡No llego! ¡No llego! ¡Frena, frena, frena, camión! ¡Freno, freno! ¡Ala! ¡Vente, Pingu! ¡A tomar por culo, Pingu! ¡Lo ha matado! ¡Tú échale, Héctor! ¡L'agua! ¡Vale, vale! ¡Estoy en ello! ¡En arameo! ¡Trabajar para mí, Escoria! ¡En arameo, Illo! ¡Trabajar! Deja de pegarme con los carbones. ¡Y el obrero! ¡Se alzó con la victoria! ¡Cómeme la polla! ¡Por hacerte con la victoria! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Pero esto dónde va! ¡Ole! ¡Ah! 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 ¡Reyclu! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Ay! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Vamos, vamos! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vete girando! ¡Vete girando! ¡Que le demos la vuelta al camión! ¡Pero, espera! ¡Si es que no puedo! ¡No puedo! ¡Pero, espera! ¡Le doy para adelante! ¡Dale, dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Abo, abo! ¡Para adelante, para adelante! ¡Ahí! ¡A la mierda nos vamos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale para atrás! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo! ¡Por Dios! ¡Espera que yo tiro de él! ¡Esperate! ¡Yo tiraré de él! ¡Tiraré de él! ¡Tiraré de él! Y seguimos con este ¡Claro! Y hacemos 500 maniobras ¡No funciona, eh! ¡Imposible! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú aguántale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vale, bien, bien! ¿Cuánto carbón necesitamos exactamente? ¡Es que no lo sé! ¡No, reclo, reclo! ¡¿Qué?! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Ahí que se atrapa ahí! ¡Ah! ¡Estoy en la rueda! ¡Estoy en la rueda! ¡En la rueda estoy! ¡En la rueda estoy! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Mierda, yo también me he quedado atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Yo estoy colgando en la rueda! ¡Estoy enganchado en una rueda colgando! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ay, que me he salvado! ¡Me he salvado, me he salvado! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡A tomar por culo me voy a ir! ¡A tomar por culo el camión! ¡Tíralo a la verga! ¡Tíralo a la verga! ¡Aunque está aquí colgando! ¡No pasa nada! ¡A tomar por culo no vamos! ¡Vámonos, vámonos para abajo! ¡Que se va el otro! ¡Que se va el otro! ¿Qué dice? ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde vas a estar? ¡Socorro! ¡Que se va! ¡Mira, estoy dando vueltas en la ruedita aquí! ¡Me lo estoy pasando pipa, la verdad! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Levantalo, levántalo! ¡Ay, ay! ¡Oh, tomar por culo! ¡Superfuerza! ¡Vamos ahí! ¡Los Hull de la vida! ¡Vamos! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Ah! ¡Estoy mareado ya! ¡Yo voy a meterse debajo de las ruedas! ¡Ay, ay! ¡No puedo subir! ¡Yo voy a meterse debajo de las ruedas! ¡Adiós! 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 ¡Hola, chavales! ¡Ay, va, qué hostia! ¡Ah, ah, ah! ¡Sacármela aquí abajo! ¡Espera, que se va el camión! ¡Que se va el camión! ¡Que lo freno! ¡Hay que pararlo! ¡Que se... que... que no! ¡Que lo estoy frenando! ¡Haz tomado el culo! ¡Haz tomado el culo! ¡Haz tomado el culo! ¡Aaah! 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 ¡Que se va otra vez! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Déjalo marchar! ¡Déjalo marchar! ¡Aaah! ¡Lessio libre! ¡Déjalo! ¡Que cae! ¡Ponle algo! ¡Ponle algo! ¡Unas cuñas o algo! ¡Que no! ¡Prenalo! ¡Prenalo por tu tatis! ¡Prenalo! ¡Ja ja ja! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vamos a morir! ¡Cabeza! ¡Socorro! ¡Ahí! ¡Ja ja ja! ¡Me pongo la mano! ¿Sabes lo que te digo? ¡Agárrame la mano! ¡Agárrame la manita! Pepe Luis ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay llorando! ¡Ay! ¡Estoy llorando! ¡Esperate! ¡Me va a poner el aire! ¡Estoy sudando! ¡Ata! ¡Wii! ¡Chavales! ¡Mirad para arriba! ¡Que caen judías! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ja ja! ¡Veníos por aquí! ¡Veníos por aquí! ¡Espera que vamos! ¡Por aquí detrás! ¡Llévate dos! ¡Casma! ¡Dónde los cipotes! ¡Dónde los cipotes estos! ¡Cabrone! ¡Que voy para abajo! ¡Aaah! ¡Ya perfecto! ¿Dónde coño? ¡Hala todo el carbón que hay aquí! ¡No jodas! ¡Está aquí arriba todo! ¡Hay no que tomar por culo! ¿Sabes? ¡Aquí hay carbón! ¡Mira todo el que hay aquí arriba! ¡Ay! ¡Venga hasta luego eh! ¡Que es que tenía que poner la cámara cojona! ¡Va tomar por culo! ¡Yuhuu! ¿Estás bien colocado? ¡Oh! ¡Madre que hostia! ¡Que hay otro aquí! ¡Mira! ¡Y este! ¡De este si que se llega! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡No! ¡Vamos por aquí! ¡Aquí aquí! ¡Mira! ¡Mira chicos! ¡Donde hemos puesto los carbones! ¡Olé! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí sí que se llega eh! ¡Oh mierda! ¡Ah! ¡Me he quedado a medias! ¡Me he quedado a medias! ¡Uy! ¡Tu este teokuto! ¡Tututututututututututu! Tú! ¡Suéltame, suéltame! Soy SuperPingu, no podes detener! ¡Soy SuperPingu! ¡Suéltame! Suéltame, valero, ¡haceroso! Esto tiene poco impulso ¿no? Una ¡nada! Esto tiene poco impulso. ¡Me pongo! ¡Mis patillas! ¡No! ¡Mis patillas! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo conseguiré, cabrones! ¡Mira! ¡Super Pingo el poder! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! Venga, os espero aquí, eh. Tranqui, tranqui. Os espero aquí… ¡No, Pingo! ¿Qué os pasa? ¡No puedes detenerme, va de asqueroso! ¡Guerro! Lo podía haber pasado, pero voy a probar una cosa. ¡Super Pingo! No, hay que aprovechar el impulso, Sly. Uy, Sly. ¿Quién es Sly? Sly es un colega. Lo que pasa es que le he leído y… Héctor, mira, el impulso. ¡Chavales, desde aquí! ¡Chavales, desde la otra, que tiene más potencia! Desde la que os he dicho yo. ¡Cabeza, cabeza! Vente, que tú me la has probado, yo creo. La potente. ¿Has probado la potente? ¡Mira, mira! ¿Has probado la potente, seguro? No, no he probado la potente. Quiero probarla. Ven, aquí, ven. ¡Yuhuu! Aquí me he quedado. Aquí me he quedado. He vuelto al principio. ¿Cuándo? Ni pa'lante, ni pa'lante, ni pa'lrás, como Mourinho. ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Ay, ay, ay! Ha dejado, ha dejado ya de… Ha dejado ya de rebotar, ¿eh? ¡Estoy aquí otra vez! ¡Socorro! ¡Habamos reglas! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Suelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sí, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamooos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ay, qué puto juego! ¡Uy! ¿Me cuelo? ¿O qué hago? Os espero. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Venga, que voy, eh! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vamooos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué risa! Llorando de la risa, tío. ¡Me he roto la risa! ¡Bueno! 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 ¡No me la conté! ¡Venga, ya, grito! ¡Vame levantarme! ¡Y poco más, gente! ¡Hasta aquí! Bueno, yo creo que siempre con este juego sonrisas aseguradas. Jugando con estos chavales te lo pasas de lujo. La primera vez, como sabéis, que jugamos además con Héctor Flippy. Y, por el momento, nos queda por traer un episodio más de Human Fall Flat que tengo por ahí pendiente de editar. Y más adelante, si surge y seguimos jugándolo, que seguramente sí, porque tenemos que jugarlo con varios colegas y demás historias. Tenemos que rejugar más niveles, probar algunos de los niveles extra que no habíamos, vamos, que no hemos tocado para ver qué tal y demás historias. Pero, por ahora, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os dejo abajo, como de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes kugitas. Chavaletes. Chavaletes. Chavaletes.